Y entonces, en términos de la aportación al plan médico, López, ¿cuánto es que ustedes están pidiendo al patrón? Déjenme poner en contexto, ¿verdad? En el 2023 nosotros negociamos el convenio colectivo de la planta de producción de San Juan. Y se acordó todo el convenio con una aportación al plan médico de 500 dólares. Eso fue en el 2023. La unión aceptó la recomendación del patrono de que no acordáramos segundo y tercer año en ese momento para que le diéramos la oportunidad de un año al patrono para tratar de resolver unos asuntos y que viniéramos a negociar el segundo y tercer año en este periodo. Porque el plan médico renueva el primero de julio. Nosotros insistimos que teníamos que resolver el tema de la aportación del plan médico. La postura del patrono era que no traía propuestas a la mesa de negociación. Por eso es que se tomó la decisión de implementar el voto de huelga. Y el patrono insiste en no aportar adicional al segundo y tercer año. Eso conllevaría a que el trabajador de producción tenga que seguir sacando más dinero de su bolsillo para cubrir el plan médico. El tema de la salud nosotros entendemos y asumimos la posición de que debe ser responsabilidad de los patronos en el sector privado. Estos trabajadores contraen muchas de sus condiciones de salud principalmente debido al tipo de trabajo que realizan como parte de sus actividades. Pues el patrono debe de asumir, es un principio, es una conquista de la clase trabajadora. Así que insistimos en que el patrono debe de traer una aportación adicional. Así que el patrono debe de asumir, es un principio, es un principio, es una conquista de la clase trabajadora.